Hola que tal amigos de youtube estamos en un nuevo video para el canal en esta ocasión estamos con el heavy truck simulator pues estamos con un skin diferente tratamos de hacer algo distinto que se vea bueno pues como que sería una carga totalmente diferente a la que acostumbramos a jalar entonces en esta ocasión pues hice lo que es esta es como una bolsa de cemento parecidas entonces también tengo por ahí lo que es otro skin que se los estaré compartiendo también y por acá me quedó este detallito pero pues no se lo pude quitar por más que lo intenté también por ahí un saludo a jorge alberto capi torres este disculpa que no te lo había mandado pues siempre se me olvidan las cosas este ando como que siempre de aquí para allá y entonces se me terminan olvidando las cosas vamos a ver si tenemos algún viaje que esté como que digamos cerquita para que podamos tal vez ver un poquito más el camión pues si no pues no vamos a hacer nada porque bien saben que no me gusta hacer lo que es completamente lejos porque luego pues se hace largo lo que es el video entonces pues vamos a ir a ver acá tenemos un lugar que está bastante cerca y vamos a ver que tienen si no tienen nada pues entonces solamente vamos a caminar un poquito para ver un poquito lo que es el camión ya luego le voy a ir presentando lo que serían las siguientes cargas y vamos a ver si esta semana estamos haciendo lo que son algunos skins para irse los compartiendo ya a la espera de que pues por ahí salga lo que es la actualidad y por lo que es la actualización y por ende también que venga lo que es la siguiente el siguiente juego que sería el bus que vi que ya pronto vamos a tenerlo disponible tengo entendido que sale en esta semana o la siguiente semana así que vamos a ir esperando por ahí a ver que es lo que pasa todo esperemos de que nos salgan sorprendiendo como siempre lo está haciendo dígame que vamos a ver acá que es lo que tenemos solo tenemos viajes lo que son muy pero muy largos así que vamos a agarrar nada no vamos a agarrar nada porque no tenemos un viaje corto así que vamos a ver si si manejamos un poquito más para acá este está medio duro ahora este ha despertado medio medio aragán este de paso quería agradecerles también por el apoyo que me han brindado pues muchas gracias un saludo muy fuerte hasta Colombia a México este gracias por todo el apoyo y bueno también el resto de Centroamérica Suramérica toda Latinoamérica que me han apoyado este en el canal le doy las gracias por ese apoyo que me han estado brindando este también hay gracias porque bueno pues ya alcancé lo que es una meta más ya llegamos a los 7000 suscriptores la verdad es bastante grandioso pues eso me motiva a seguir este haciendo lo que hago entonces lo que les comentaba este que quise hacer lo que eran unas cargas como que más diferentes pero algunos pues no me quedan por ahí me dieron lo que fueron algunas ideas pero no en realidad pues este no me gusta como quedan me dieron una idea por ahí de que de hacer lo que era como que como les explico hacer este por ahí como una carga de llevar una casa hace un tiempo me dieron esa idea pero lastimosamente pues eso no queda bien no no me gusta bien como es que se mira se mira así como que como que no toman la forma entonces como ya este lo que viene a ser lo demás ya está hecho en el camión pues entonces no se puede cambiar pero vamos a hacer una carga diferente he visto uno de tenemos que jalan como que sandillas entonces este quiero ver si logro hacer este este como que fuera sandillero no sé hay bastantes distintas formas de hacer la carga entonces vamos a ver si vamos haciendo esas y creo que acá dando vuelta en la misma ciudad donde andamos si creo que si quiero salir de esta ciudad porque quiero moverme hacia otra para presentar lo que es la siguiente carga este también se las estaré dejando nomás suba lo que es el video pues les estaré dejando lo que sería la siguiente carga que hemos hecho para este camión me falta una más para el furgón entonces vamos a ver qué le hacemos a esa no sé todavía en esa que es que quiero ver si puedo hacer esa como sandillera para que vaya quedando como que como que bien esté así bien bien diferente o sea para que tengamos cosas distintas en el juego hacia que era la salida ya la habíamos pasado la verdad pues yo siento que se mira más o menos lo que es el skin lastimosamente la parte de atrás pues no se le pudo cambiar lo que era la varilla de la puerta es así no se pudo cambiar pero por ahí pienso de que con un estilo diferente pues podemos llegar a tener lo que es un skin bastante bonito y vamos a ver si hacemos algunos de cabina y ya pues a las espera de la actualización como les digo a ver que podemos hacer con los accesorios este espero que se puedan modificar por lo menos los colores para poderles dar como que un diseño único y poderles hacer lo que son unos skin como que más personalizados esperamos eso en la nueva actualización la verdad no estoy seguro si va a salir primero la actualización o si va a venir primero lo que viene a ser el bus el bus inmunador vamos a esperar a ver que dice dynamic game y también por ahí vamos a esperar un poquito también este lo que lo que se está de ovilex porque pues también viene con un simulador de bus también este estoy esperando que ese juego me actualice por el momento no voy a estar haciendo con voy porque se me estaba cerrando esa aplicación y pues vamos a esperar vamos a esperar hasta que eso se me mejore porque pues no se puede y entonces vamos a intentar ya luego ya no más caiga una actualización en veces son buques que quedan entonces no más caiga la actualización vamos a probar y pues vamos a seguir este haciendo el multiplayer ese juego pues actualiza algo rápido entonces no va a ser mucho a la espera eso es lo que espero acá se ve la carretera mala esta carretera saben que me gusta este lastimosamente que te daña bastante la carga este cuando andas así pero la verdad es una es una parte del heavy que me gusta mucho de que las carreteras pues no son lo mismo y lo mismo y lo mismo que solo autopista no aquí también tenemos lo que son carreteras malas que es lo que vive a diario un camionero meterse a carreteras malas carreteras buenos días buenos días malos así vamos entonces si se mira bastante detallado esto lastimosamente como les digo te daña un montón la carga este más cuando cuando lo tienes activado pero le da como que realismo la verdad pasar acá bien rápido pues dañas hasta el camión a ver cuando incorpora lo que es daño de camión ya que solo incorpora lo que es daño de carga creo entonces a ver cuando le añaden eso la verdad como les digo yo se lo quito porque tengo que hacer lo que son este rápido los viajes para poder hacer rápido lo que son los videos si no me tardaría mucho en estar a este ir acá con paciencia este intentando no dañar la carga y ya casi estoy a punto de llegar al nivel 10 pues ya voy a comenzar a hacer skin para los camiones para los demás camiones que están espero lograr este llegar a tenerlos todos ya que en esta aplicación pues en este juego no tengo lo que es ningún hat no tengo dinero ni nada de eso entonces este espero irlos comprando poco a poco y por ahí irles haciendo nuevos skin la verdad quiero hacer uno para el Scania que me encanta ese Scania como es que se mira aunque yo le digo el Scania del infierno del diablo porque ese Scania pues toda la vida me la ha jugado mal en el euro entonces este tengo mis malas experiencias con él e incluso en carreteras buenas pues me la ha sabido hacer me la hice en un viaje para Francia casi me bananean por culpa de él también en el multiplayer del euro entonces tenemos una historia bastante larga que espero que cambie algún día porque si como que no me quiere el cabrón así que no me quiere y entonces pero si está bastante bonito el camión y entonces le vamos a hacer un skin para que vea que aquí no hay rencores y nos vamos a parquear por acá porque allí creo que ya me va a dar la carga de mapa yo voy a seguir hasta la siguiente ciudad vamos a ver si puedo puedo presentar lo que es la siguiente carga el día de ahora o si no se las estaré presentando en el transcurso de la semana y tal vez por ahí realizamos lo que son unos nuevos skins bueno amigos esto sería todo no olviden comentar y suscribirse nos vemos en un próximo vídeo hasta pronto gracias gracias Gracias.